Julián, bienvenido. Bueno, primeramente ha sido una de las novelas más largas del mercado, al menos de Newers, se ha estirado bastante. En ese sentido te pregunto con quiénes hablaste primero y qué fue lo que te comunicaron que vieron en vos, para que haya tanto interés. Bueno, buenas tardes. Hablé con Seba Perata, se comunicó conmigo. Me dijo del interés de Newers. Y bueno, la verdad que muy contento, muy feliz cuando me llegó el llamado. Así que del primer día ese que insistí para venir a esta institución. Julián, buen día. ¿Qué significa para vos esta vuelta al fútbol argentino, después de lo que había sido tu etapa en Olimpo? Y de pronto si pudiste hablar con Diego Sela, alguien quien trabajó aquí y quien trabajó con vos en Bahía Blanca. Bueno, con Diego no hablé nunca. La verdad que muy feliz de volver al fútbol argentino, contento. Después de dos años en Chile, se extrañaba. Y bueno, a volver a afianzarme acá. Estoy en un lindo club, los compañeros me recibieron muy bien. Así que contento y muy ilusionado. ¿En qué momento te encuentra este ciclo y esta etapa que comenzás? ¿Como futbolista, como persona? Bien, me agarro en un buen momento. Por eso la iniciativa de venir. Competimos con Palestino a nivel internacional. Y eso me hizo agarrar confianza de que estoy a la altura. Y que lo puedo hacer tranquilamente. Así que vengo con esa expectativa. Julián, buen día. ¿Pudiste hablar con Frank Darío Cudelka, con el técnico? ¿En qué posición te quiere el entrenador para este nuevo Newers? Sí, ahí estuvimos hablando. Es el segundo entrenamiento que hago ya con el equipo. Así que ahí veremos cómo sigue la semana. En el último tiempo lo hice de volante interior. Pero también lo puedo hacer de volante contención. Así que ahí veremos cómo sigue la semana. ¿Y cuáles son tus principales características como volante central? Podés hacerlo de volante central, podés hacerlo de volante mixto. Así ya el hincha leproso te va conociendo. Sí, más que nada la recuperación de la pelota en la parte defensiva. Como dije en el último tiempo me tocó jugar de volante mixto. Y pude llegar al gol. Así que tratar de aportar mi grano de arena para este nuevo equipo. Julián, llegás sobre el final de la pretemporada. Te pregunto cómo estás físicamente. ¿Para cuándo estarías disponible? Y desde los papeles, lo burocrático también, si es posible que estés el domingo. Desde lo físico muy bien, hice la pretemporada entrega con un palestino. Mismo había hecho fútbol el sábado también allá. Así que a disposición del técnico. Y ojalá que los papeles lleguen y esté todo correspondiente para poder ser alternativo para jugar el domingo. Julián, ayer en las redes sociales se viralizó una jugada en un cruce que tuviste con Enzo Pérez, futbolista de arriba. No sé si la tenés en la memoria, si la recordás. Partido de Copa Libertadores. Bueno, si esa jugada define un poco tu carácter, tu temperamento y tu personalidad. Sí, esa jugada fue mala fortuna. La hablé después con Enzo, que me recibió muy bien. Él se resbala. Yo llegué un poco tarde. Pero bueno, trato de meter, de entregar, del sacrificio. Pero bueno, justo esa jugada fue desafortunada. La borro de mi memoria. Bien. Por lo que hablamos con Kudelka, incluso en su presentación, en su primera conferencia. Bueno, habló de tenencia de pelota, de atacar, hacer un equipo ofensivo. Por lo que hablaste con él, ¿definirías a Neubels como un equipo a partir de la pelota? O como principales virtudes, lo que puede hacer cuando obviamente la tenga Neubels. Sí, los equipos de Fran siempre intentan jugar bien. Acá hay muchos jugadores de generquía. Así que creo que va a ser un recurso que va a tener el equipo. El cuidar la pelota y presionar alto. Bueno, decíamos que hay muchos mediocampistas. Hay mucha competencia. Bueno, no hay cinco tapones casi, pero sí hay muchos internos. Y está Formica, que parece ser un jugador que no va a salir. Bueno, salvo que corren las fechas. ¿Es interno, indudablemente, donde te va a poner Kudelka? ¿O más allá de tus valencias, él piensa también en ponerte como tapón? No, yo creo que maneja las dos alternativas. Yo le puedo cumplir. Y como dije antes, vine a aportar mi grana de arena, sea en la posición que me toque. Las dos las tengo trabajadas, así que puedo hacer solución. Julián, preguntarte si hay buena predisposición de Palestino para hacer el papeleo rápido. Bueno, para ya poder. El domingo hay tiempo. Al menos sentarte en el banco, teniendo en cuenta que no tuviste ni un ensayo de fútbol todavía con este plantel. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. La gente de Palestino me acompañó acá a Rosario. Ayer estuve con ellos cuando se firmó todo. Y creo que en estos días mandarán todos los papeles para que, como dije antes, pueda ser alternativo para el domingo. Pudiste hablar con Maxi, con el capitán. ¿Cómo fue el recibimiento del plantel? Que uno supone con brazos abiertos. Bueno, sabiendo de la necesidad de jerarquizar las líneas con refuerzos de tu calibre. Sí, hablé con Maxi, hablé con todos. La verdad que, como dije antes, también me recibieron de la mejor manera. Se ve un grupo muy bueno, el humano, que es importante. Y de ahí encaminaremos para pelear el torneo. Viniste en un momento complicado de Newbels, peleando por la permanencia. ¿Te exige un esfuerzo extra, un rendimiento extra este momento de Newbels? Bueno, la verdad que cuando me dijeron Newbels, ni lo dudé, ni miré la tabla, nada. Vine muy ilusionado. Intenté hablar con la gente de Palestino para que se haga esta oportunidad. Y sí, pero es un equipo muy grande que va a aspirar a pelear arriba y a tratar de olvidarse lo más rápido que sea de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!